La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Continúe con este proceso revolucionario, que sigamos luchando por esto que se muere el comandante Chávez, aunque con el dolor, con la tristeza que tenemos, de verdad incluso queda corto decirle eso, porque de verdad fue el comandante Chávez que nos inspiró todo esto. Ha sido Chávez, aunque ha desaparecido físicamente, pero ha quedado de verdad profundamente y eternamente en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Y yo estoy seguro que este combate que dio Chávez por la vida, que dio su vida, nosotros tenemos que también en este momento histórico contribuir incluso si es necesario con nuestra vida para consolidar este proceso revolucionario, este proceso que es un proceso que nos ha hecho ver y nos ha traído nuevamente la palabra amor, nos ha traído nuevamente la palabra paz y principalmente nos ha traído esa palabra de solidaridad, de esperanza y que todo esto se ha hecho por un hombre que dio su vida por nosotros, así como un momento Jesucristo, así como un momento Bolívar, históricamente hicieron por los pueblos, por todos nosotros un sacrificio, así lo ha hecho el comandante Chávez y estamos hoy pues, llamado a hacer ese mismo sacrificio, ese mismo esfuerzo. Yo sé que hay mujeres, hombres dispuestos a dar su vida por este proyecto, por este proceso y que de una u otra manera, de verdad yo creo que hoy, hoy 5 de marzo del 2013, hoy se ha, se ha, de una vez pues, por toda Chávez, se ha instalado en nuestro corazón y sobrevivirá eternamente en nuestras luchas, eternamente y lo tendremos presente como un hombre que de verdad creyó en el pueblo, como un hombre que de verdad entregó su vida y que hoy, definitivamente, aquí en presencia de todo el pueblo, nosotros hemos, y mantendremos el logramento del mandato de continuar, el mandato de Chávez, que era el mandato del pueblo, así que convoco al pueblo a que salga a la calle a defender este proyecto y que se mantenga en la calle, porque Chávez nos regresó a la calle para que nosotros triunfáramos y mantuviéramos esta lucha y eso lo debemos hacer todos los días, cada momento y mantenernos con un nivel de conciencia de clase, con un nivel superior de todo lo que, de lo que hemos logrado hasta ahora para hacer posible este proyecto. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.